Dicen que por una laguna legal va a recibir los mismos recursos que cinco partidos juntos. ¿Es tal? Georgina, adelante. Así es, José Ángel. Buenas tardes nuevamente. El Partido Encuentro Social se despachará con la cuchara grande por una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. A raíz de una laguna legal que cataloga al PES como partido político local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tuvo que aprobar la ampliación de sus prerrogativas en el presente ejercicio fiscal y para el año 2020, pues de forma desproporcionada. De recibir este año dos millones de pesos, Encuentro Social alcanzará los 40 millones de pesos y en el año 2020 se le entregarían 100 millones de pesos. El mismo financiamiento público que recibirían cinco partidos políticos este año. Esto lo informó el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cruz. ¿Cuál fue el argumento o el criterio para que esto sucediera? Pues se tiene una bolsa para los partidos locales y el PES argumentó ser partido local y como no existen más partidos locales, el PES por sí solo se lleva toda esta bolsa que este año sería de 40 millones y el siguiente de 100 millones de pesos. En el proyecto de presupuesto de egresos 2020 del IEPC se incluyen 105 millones de pesos de prerrogativas para Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, Verde, Ecologista y Morena. Apenas cinco millones más que lo que recibiría únicamente el PES. El mes de partido que ejerce este año 29 millones de pesos, pues ya impugnó la resolución y el caso está en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos qué dice Guillermo Alcaraz Cruz. Nos mencionan que no vamos a alcanzar a escuchar a Guillermo Alcaraz Cruz, pero vaya, nos estás dejando con cara de sorpresa por lo que está ocurriendo en torno al Partido de Encuentro Social y cómo se está despachando con la cuchara grande. Así es, y no es lo único. El IEPC no cuenta con los 40 millones de pesos que se le deben entregar al PES en este año, por lo que tendrá que solicitar al gobierno estatal una ampliación presupuestal y para el 2020 el IEPC tendría que aumentar su gasto de 247 millones a 347 millones de pesos. Gina, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ve?